...al último peldaño, los investigadores también han identificado a un centenar de personas que podrían estar involucradas en el ataque, aunque para abrir un proceso penal contra ellas reconocen que habría que avanzar más en la investigación. En cualquier caso, este informe coincide con el que redactó la Oficina Holandesa de Investigación para la Seguridad en octubre del pasado año, que apuntaba a los separatistas prorrusos como autores del ataque contra el avión malasio que cubría la ruta entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. Y ya se pueden imaginar cuáles han sido las reacciones al respecto. Ucrania apuntando con el de Moscú, el Kremlin y los separatistas hablando de motivaciones políticas. Juan Tato, buenas noches. Sí, Rusia ha reaccionado...